y para sentarse ante la justicia. Porque él simplemente andaba con un diputado, con un exdiputado. Que no tenía nada que ver, que defiende su honorabilidad. Esperemos pues que esas cositas se vayan aclarando y que Jenny por fin le den ese juez especial de la Suprema Corte de Justicia para que empiece a cantar como un lorito quiénes son los demás legisladores que están involucrados y que ella dijo que hasta tanto no disponga de ese juez especial de la Suprema Corte de Justicia no va a revelarlo. Durísima. Y el PLD, como les dije ayer, que anda diciendo que sus legisladores o cualquier miembro que suene por ahí van a ser expulsados. Y ellos sonaron, ojalá que no, que no suene ninguno de ellos. Pero no canten victoria. Tranquilitos pues. Mucha gente nerviosa y nosotros esperando, viendo en la garadería, quienes son los próximos. Por su parte, ay, bébanse ese cafecito, este está calientito, calientito, calientito. Eso es lo mejor que hay. Ramón Alburquerque hizo una, publicó un Twitter y dice que el gobierno del PRM con la independencia judicial y su rechazo a la corrupción y al narcotráfico abrió una caja de Pandora. Ahora, aún caigan algunos legisladores y funcionarios. Indica cero impunidad. Lo que debe merecer el espaldarazo de la sociedad. Caiga quien caiga. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con ese Twitter que publicó Ramón Alburquerque porque se destapó la caja de Pandora y por ahí vienen las demás o los demás legisladores y funcionarios. y Luis tiene que seguir cortando cabeza y machacando ahí todo lo que se salga. Todas las cucarachas que salgan de los cetos, que le empiece a pisar y se la lleve de encuentro para que sané. Poder sanear su gobierno que se lo han contaminado. Y muchas cosas que han sonado por ahí. Y es bueno que se limpie. Hace un año nada más que está gobernando, un año y un mes ya prácticamente, mañana tiene un año y un mes, que asumió a la primera magistratura del Estado el jefe supremo de la nación y eso ha sido lleno de escándalo uno detrás de otro. la ministra de la juventud, el plan social con unos 100 millones, que el de agricultura, que el de, bueno, no, no, no. Ahora se puso comunidad de INEI y hay quienes dijeron ahora que no quiero especular ni decir ni afirmar que el próximo escándalo viene en el INTRAN. No sé por qué. Atentos. Vamos a soltar esas son las 7.43 minutos y usted tendrá que esperar a ver qué pasa el día de hoy para nosotros en la tarde. Decirle cómo va el asuntito.